Bueno Julen, primero que nada, enhorabuena por el ansiado ascenso a segunda ref, cuéntanos un poco cómo ha sido el partido. Bueno, pues sabíamos que iba a ser un partido difícil porque el viveiro necesitaba sacar puntuar, vamos, en este partido, es para asegurarse la salvación matemáticamente. Y nada, así fue, el partido fue difícil, ellos salieron muy replegados, no encontrábamos espacios, a mayores se sumó que el árbitro se lesiona, se nos para el partido, tenemos que estar media hora, 40 minutos, con todo parado, nos enfriamos, pero bueno, después las cosas no salieron bien y al final conseguimos el ansiado ascenso. Bueno, ¿y cómo viviste ese final de partido, esa celebración a pie de campo con toda la gente y con champán? Bueno, al final eso es lo mejor del fútbol, yo siempre lo digo, un ascenso es lo mejor del fútbol y pocas veces se vive y cuando lo vives pues tienes que disfrutarlo al máximo y más aún como fue el año pasado que no conseguimos ascender, te quedas con la mala sensación y ahora con todas las ganas que tenías de ascender, pues ahora el conseguirlo es una euforia enorme. ¿Y esta noche qué? Esta noche habrá que cerrar algo por luego, a ver qué se cueste. ¡Gracias! ¡Gracias!